Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Mal Gusto, mi nombre es Gerardy, soy arroba Gerardy C, mi nombre es Camila y soy arroba Citanul en Twitter y hoy queremos hablarles de una película emblemática y que ejemplifica absolutamente el nombre de nuestro programa, The Wicker Man, el nombre de Mingre, el remake del 2006. La película original es del 73, una película inglesa, protagonizada por Christopher Lee. Imagínense a un hombre de edad madura, blanco, que está a punto de casarse, que es virgen, llega a una isla y lo primero que ve en la noche es a un montón de gente follando, o sea, primero está en una taberna y hay una banda y están cantando canciones muy de doble sentido y hay una mujer presente que es Willow. Ella es muy liberada. Ella representa la fertilidad, bueno, después vamos a entender que ella representa la belleza y la fertilidad, en fin. Entonces él sale horrorizado de esta taberna, así como que está pasando acá, y llega un campo y hay pura gente follando. Porque sí. El 2006 hicieron un remake por alguna extraña y misteriosa razón que desconocemos. Cuando me dijeron que había una película en la que Nicolas Cage estaba vestido de oso, corría y golpeaba a una mujer, yo no podía imaginarme un contexto para esa película. No podía imaginarme un argumento que justificara esa escena. En fin. El tema es que obviamente no podían conservar la idea de que el tipo fuera un hombre maduro, virgen y que bla bla bla, porque era un poco inverosímil si la película iba a estar ambientada en el 2010. ¿Cierto? Entonces lo que hacen es amarrar al personaje de Nicolas Cage a la isla y la que él escribe es Willow, incluso es Willow, es la mamá de la niña que desaparece y es la exnovia de Nicolas Cage. Su ex prometida que lo deja abandonado. Es súper importante decir que en la primera película de 73 lo que la vuelve atractiva es que muestran una cultura más bien pagana, pero en un sentido espiritual es sumamente correcto y acorde a la tradición pagana. Acá el terror es netamente estar en la creencia y la disputa constante que hay entre lo que es correcto y no. Eso se pierde totalmente porque ya no es una reflexión sobre la religión. Bueno, el primero en los muchos errores o equivocaciones que uno puede ver en The Wicker Man está justamente en el hecho de que con el personaje de Nicolas Cage no tiene una posición ideológica muy marcada. Cuando llega a la isla lo que trató de hacer el director, me imagino yo, quizá, es intensificar la rareza y la extrañeza de las prácticas que ocurren en esta isla. Tenemos un personaje que no tiene punto de vista, que lo único que le interesa es sumamente instrumentar su pensamiento. Yo vengo acá a buscar, a resolver un caso y ese caso la información no está. O sea, ese es un gran conflicto. Y ahí se acaba su historia. Y en la película del 73 ellos ofrecen sacrificios porque necesitan que sus cultivos crezcan, y en este caso está ejemplificado por las manzanas. Pero en la película del 2006 se trata de la miel, porque es una isla donde crecen muchas abejas, entonces como ustedes adivinarán en un acto de infinita sapiencia, este señor Neil Labud asimiló la estructura social de las abejas a la estructura del matriarcado que ocurre en la isla. Y tenemos una sociedad entonces regida por mujeres, donde ella es la abeja reina en el fondo, con todo es muy obvio. Y hay mujeres cubiertas por abejas en habitaciones extrañas por alguna razón que desconocemos. Y el gran conflicto de Nicolas Cage también es el hecho de que él era alérgico a las abejas. Primero de todo, creer que un matriarcado va a ser lo mismo que el patriarcado, pero al revés, es por decirlo poco simplista. Porque los hombres que existen en esta isla no poseen lenguaje, son como bestias. No pueden hablar, no pueden mirar a la cara. Lo más terrible de ese pequeño vuelco que hace al intensificar tanto la extrañeza de lo pagano, es que mezcla dos conceptos. Primero, lo pagano lo demoniza, que es lo que hizo el cristianismo, hola, entonces dicen que la base del matriarcado es la opresión al hombre, lo mismo que hace el machismo con nosotras. Porque nosotros haríamos lo mismo. Claro, porque no somos tan empáticas como para entender que no nos gustaría que nadie viviera bajo el pie del otro. Exacto. Pero se olvida totalmente que el paganismo es una cosa orgánica, que es natural, que no es la reflexión al cuerpo, es la armonía... Es la celebración del cuerpo. Claro, y es la armonía con la naturaleza. El ser humano y la naturaleza comprendiendo los ciclos de la vida. Vida y muerte, resurrección y transformación. Exactamente. Entonces, claramente es una percibación. Y además que está tratando de construir una isla muy extraña, pero en realidad lo más extraño de la película no es el paganismo y no son estas mujeres rubias todas. Lo más extraño es Nicolas Cage. Bueno, finalmente Nicolas Cage encuentra a la niña, y la niña está a punto de lo que él cree va a hacer un sacrificio humano, sacrificada. Entonces, en un intento desesperado por rescatarla, la niña corre y golpea a su captor principal, la persona que está al lado de la niña, que es una mujer, obviamente, y le pega. O sea, es un gancho rígido. Él está vestido de oso. Le rescata a la niña y se escapa y finalmente igual es atrapado y se da cuenta de que en realidad siempre él fue la ofrenda. En la película original, o sea, la película del 73, también pasa que él encuentra a la niña, la rescate y todo lo demás. La diferencia está en que el rito, el rito y ese otro de los puntos fuertes que hablamos con la cámara. El rito del sacrificio es absolutamente más trabajado, más profundo. Tiene raíces históricas que son comprobables y acá es una caricatura absurda. ¿Por qué está Nicolas Cage vestido de oso? Aparte del hecho de que obviamente tenía que usar un disfraz que lo cubriera entero porque eran puras mujeres en la isla y se usaba un disfraz y más o menos todo el mundo se da cuenta que era hombre. En la película original, el rito está guiado por tres figuras, que es el dragón, el arlequín y el travesti. Y el travesti era el pilar de la comunidad, que era el personaje de Christopher Lee, ¿verdad? Vestido de mujer. ¿Por qué? Porque remitía a la idea del carnaval y esta lógica del poder suspendido, esta lógica del mundo al revés. Pensemos que el carnaval era una forma, como decía Martín, el carnaval era una forma en que la vida se interpretaba a sí misma, sin actores, sin escenario y era una vida a otra. Era la oportunidad de tener una segunda vida, donde todo era muy igual. Y por eso es que estaba la figura, por ejemplo, del rey feo. El momento del carnaval es el momento donde se suprime la condición de oprimidos y donde todos en condición de igualdad nos burlamos de nuestra propia desgracia. Y era una fiesta también, se celebraba el renacimiento, se celebraba la transformación. Sí. Y era una festividad. En cambio acá tenía una señora que, bueno, como dicen todos los comentarios en internet, tiene el maquillaje de William Wallace. Tú no sabías si reírte, sentir pena por el tipo, en verdad... O sentir pena por ti con la sketch, también. O sentir pena por ti mismo por estar viendo esa película, ya nada tiene mucho sentido. En fin, la película después termina como insinuándote que en realidad las mujeres de esta isla hacían eso. Salían, igual que los Amish, al mundo y conquistaban hombres y se embarazaban o algo así, y volvían a la isla y después como que... Los traían acá para ser sacrificados. Para ser sacrificados, etcétera, etcétera. Claro. Pero justamente se pierde la idea fundamental de esta cultura pagana y todo su significado, que también está muy ligado a la cultura popular, versus una cultura tan estricta como es el cristianismo. Se pierde finalmente el sentido del terror en la película original, que estaba súper clara. Porque era un terror ideológico, el tipo no estaba preocupado de que lo iban a matar, como en el caso de Nicolas Cage, que estaba preocupado de que la abeja lo iban a matar, que las mujeres no iban a hacer algo y lo iban a matar. Él estaba preocupado de que el mundo se estaba... en un segundo y nunca le lograba entender. Esa curva de emoción era... Claro. Era así como... Y no entendía ahí en qué momento. Lejos del premio. Sí. Era demasiado extraño. Por eso también es tan irrisorio el personaje. Porque pasa de... Dígame, ¿cuál es el paradero? ¿Esta niña realmente existió o no? A... ¡Shut up, bitch, motherfucker! Y es como... Y es como... Claro. Bueno, y es una película necesaria y por supuesto que forma parte de la cultura de YouTube. Ha sido ritualizada ampliamente en YouTube porque son escenas memorables. O sea, un actor ganador del Oscar en traje de oso golpeando a una mina. Sí. Bueno, y la gran pregunta que acosa nuestra existencia. ¿Cómo se quemó esa muñeca? ¿Cómo se quemó esa muñeca? En donde el personaje se hace una pregunta, como les decía, que es ontológicamente determinante. ¿Cómo se quemó esa muñeca? Es existencial. Y lo hice en cuatro tonos distintos. Exactamente. Que tú puedes decir... ¿Qué diría Heidegger de eso? Sí. Son cuatro tonos distintos. Cuatro tonos distintos. Que Nietzsche lo tomaría como una musicalización en armonía de la pregunta, ¿cuál es la existencia? La pregunta, ¿cuál es la existencia? Por el destino de esa... Por el ser quemado de esa muñeca. De esa muñeca. ¿Cómo se quemó? El devenir. El devenir quemado de esa muñeca. ¿Cómo se quemó? Ustedes me dicen a mí, ¿cómo se quemó? 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 Exacto. Bueno chicos, cerramos con eso porque para que ustedes ven aquí una película que ofrece grandes interrogantes sobre nuestra participación con el ser. Una película necesaria, una película importante, que yo diría, me atrevo a decir, que es el Troll 2 de nuestra generación. Sí. Yo creo que no tan buena como Troll 2. Pero el Troll 2 de nuestra generación creo que el oh my god y la escena del choclo de Troll 2 son equivalentes a la escena del golpe de... En el traje de oso y a Javi. Sí. Yo creo que esta es una clara lección de que cuando nos ponemos siúticos, no, y queremos ser como... Con sensibilidad europea. Claro, si queremos ser como europeo y le parece que somos muy inteligentes, estas son las películas que resultan. Exacto. Por favor. Eso es chicos, muchas gracias por vernos. Vean la película, escribanos los comentarios, vean las dosis. Escribanos, ofrezcanos, no sé, cosas rituales. Sacrificios. Aceptamos de todo. Aceptamos sacrificios. Chicos con oblicuos siempre. Espidos siempre se han aceptado. Y volvemos un par de semanas más. Muchas gracias por vernos. Adiós. Adiós.